Estamos robando a los malditos idiotas su dinero, admitiendo que sabían muy bien lo que estaban haciendo. La SEC acusa a ocho influencers de manipulación de acciones en la bolsa de valores para ganar dinero engañando a sus seguidores. Estos influencers están acusados para que paguen más de 100 millones de dólares más. 100 millones de dólares, lo seguro, más cualquier otros gastos. Aquí está en resumidas cuentas, pero yo me tomé el tiempo de leer la acusación completa y vamos a ver los detalles. Vamos a entender qué era exactamente lo que ellos hacían, no sé, para ayudar a algún otro influencer allá afuera, alguien que esté haciendo lo mismo para que sepa lo que es ilegal hacer. Estaban haciendo un clásico pump and dump. Compraban algo, le decían a sus seguidores, yo lo voy a comprar, yo lo voy a comprar, yo lo voy a comprar. Cuando ya ellos lo habían comprado para que la gente lo compre, le decían ya compré. La gente se emocionaba, compraba, subía unos cuantos centavos y ellos vendían. Y no solamente era que lo hacían, sino era que lo planeaban. Conspiraban en hacerlo, lo ejecutaban y luego se burlaban. Aquí yo tengo la acusación completa, yo tengo varias anotaciones. Aquí es bien larga, son 29 páginas con evidencias, fotos y todo. Como el clásico vende humo mostrando su Ferrari, su McLaren. ¿Para qué? Para que más gente le crea su cuento, su humo y lo sigan para, mientras más personas tienen, pues mejor. Aquí está la acusación completa, le llaman queja, una forma bonita de decirle demanda. El demandante, la comisión de la bolsa de valores, alega el siguiente en contra de los demandados. Recuerden, son distintas instituciones. La comisión de la bolsa de valores es quien los lleva a la justicia. Tiene que demostrar todo esto. Y bueno, yo lo leí y hay mucho que ellos tienen. Tienen hasta conversaciones grabadas en los Discord, porque estos estúpidos pensaban que no había forma de escucharlo en Discord y ahí ellos celebraban. Resumen, para su legión de seguidores en las redes sociales, los ocho acusados tienen durante años promocionando a sí mismo como gurús. Esto está traducido a español, ok, y lo está traduciendo Google Documents, así que no es la mejor traducción, pero usted lo va a entender, no se preocupe. Estos tienen legiones de seguidores en las redes sociales y los ocho acusados durante años se promocionaron a sí mismo como los gurús más confiables de la selección de acciones, que en realidad eran acciones manipuladas, identificadas y maduras para la manipulación. Adquieren posiciones sustanciales en estos valores y luego recomiendan esas acciones como buenas inversiones a sus seguidores en Twitter, en foros de comercios de acciones en línea y hasta en podcast. Animan a sus seguidores a comprar esas acciones seleccionadas a menudo afirmando que también han comprado o que tienen la intención de comprar a sí mismo y para sí mismo. O sea, yo decía que le iban a comprar para hacer haul. En cambio, los demandados venden sus acciones en la demanda, ok, venden sus acciones en el mercado, digámoslo así, y generan engaños y generaban engañosas promociones. Siete de los acusados, ahí mencionan los nombres, en el esquema coordinado de adquisición, promoviendo acciones a sus seguidores para deshacerse de las acciones y obtener ganancias sustanciales. Fueron ayudados e instigados por Daniel Keefe, quien con Génesis es co-anfitrión de un podcast muy popular de acciones que promocionaban a otros acusados como comerciantes expertos. O sea, Daniel Keefe y Génesis, no los conozco, ninguno de estos influencers yo los conozco realmente. Hay algunos cuantos que realmente sí yo seguía, le voy a decir ahora cuáles, pero los del podcast también los promocionaban a ellos como que, wow, ellos sí son duros, ellos son los buenos, ellos son los mejores. Aquí están las violaciones, la ley de bolsa, esto es lo que violaron, la ley de bolsa, porque es ilegal hacer, disculpen, Pump and Dump es algo clásico y es viejo, ok? Eso era lo que hacía Jordan Belfort, The Wall of Wall Street, el grande, el gran Wolf of Wall Street, básicamente eso era lo que hacía. Estos niños vieron a World of Wall Street y se inspiraron en hacer lo mismo. Buscaban acciones baratas, acciones fácil de manipular, que tú no necesitabas tener un millón, dos millones de seguidores. No, con un poco de manipulación subían y hacían estos llamados cuando el mercado estaba cerrado, que había menos volatilidad y podían manipular los libros de acciones. Aquí no estamos hablando de criptomonedas. Esto no es criptomonedas, son acciones. Esto es para que vean que en las bolsas de valores también hay estafadores. No es como que no, en criptomonedas no sucede. En ambos lados sucede y en ambos lados son perseguidos por la justicia. Este es la naturaleza y el procedimiento de queja de devolución. Esto es lo que ellos les están pidiendo de regreso. Devolución de todas las ganancias obtenidas lícitamente de la conducta ilícita establecida en esta querella. Junto con los intereses anticipados, sanciones civiles en conformidad a la sección 20D. O sea, tienen que devolver el dinero si no van a ir a la cárcel. Ok, hasta que paguen, tú pagas o con dinero o con tiempo en la cárcel. Pero si ellos le están pidiendo 100 millones, quiere decir que estas personas, entre los 8, tienen esos 100 millones en carros y en cosas. Deben de tenerlo. Y obviamente cualquier otra reparación que el tribunal considere apropiada. Eso es todo lo que le están pidiendo. Zach Morris y la cantidad de seguidores que tienen, 340 mil, 129 mil, como pueden ver, Tommy Coop, 104. O sea, tú no necesitas tener millones de seguidores para este tipo de manipulación. Es simplemente la decisión de hacerlo y el descaro de engañar a tus seguidores. Se puede hacer. Fíjate aquí, los hechos. El resumen del esquema, señores. Desde la página 5 hasta la página 29, llena de detalles. Los demandados participaron en un esquema fraudulento de larga data para manipular valores mediante a la publicación de información falsa y engañosa en foros de comercios de acciones en línea, podcast y a través de su cuenta de Twitter. Los acusados principales, ayudados e instigados por NIF, involucrados en un patrón de conducta, a veces denominado como scalping, en el que recomendaba la compra de una acción particular sin revelar su intención de vender esa acción. Generalmente ejecutaron un esquema en tres fases. Primero, uno de los demás principales, los demandados, identificaban un valor para manipular acciones seleccionadas y compraban esas acciones o esa seguridad en especial. Al compartir el nombre de la acción seleccionada entre algunos o todos los del grupo, los demandados se brindaron mutuamente la oportunidad de comprar acciones a un precio más bajo. Antes de la manipulación, a continuación, promocionaron las acciones entre sus seguidores, podcast y otras plataformas de redes sociales para generar la demanda e inflar el precio de las acciones. Típicamente, los demandados principales anunciaron el objetivo de precio. O sea, decían el café de Tony, que está ahora mismo en 50 centavos, tiene un target price de 4 dólares. Vamos a comprar a todo el mundo, pero ya ellos habían comprado en 25 centavos, ok, y la impulsaban la moneda y lo vendían en un dólar. No esperaban el target price. Ahí es donde está la mentira, ok, que yo sé que muchos de ustedes se van a querer confundir y van a decir, ah, no, pero ahí hay un peligro, Marciano, porque tú a veces dices que vas a comprar y que vas a vender. Sí, pero yo lo estoy comprando realmente. Ahí está la gran diferencia de lo que hacían estas personas, es que ellos no lo compraban, ok. Ellos decían, voy a comprar, pero ya ellos lo habían comprado. Y ellos decían, vamos a darle para que suba a 4 dólares, pero ellos vendían al dólar. Eso es lo que tienen que entender de todo el video. Aquí vamos a conocer los detalles y cómo la S.E.C. obtiene toda esta información que es realmente interesante. Daban objetivo de precios, se burlaron de las próximas noticias sobre la compañía y no manifestaron su intención de comprar acciones o mantener sus propios actuales por periodos más largos. O sea, no avisaban, no daban ningún tipo de aviso. Finalmente, después de promocionar las acciones entre sus seguidores de esta manera, los demandados vendieron sus acciones en la demanda generada por sus recomendaciones. O sea, ¿entienden? Ahora vamos a ver los detalles. Cuando el esquema tuvo éxito, los demandados principales pudieron vender sus acciones a precios más altos y obtener ganancias. En orden para encubrir su esquema y continuar perpetuándolo, los acusados principales, en varios puntos, eliminaban los tuits antiguos y los chats de discos, o sea, hasta eliminaron eso y mentían a sus seguidores sobre las razones por las cuales la selección de acciones fueron seguidas por caídas en precios de esas acciones, oscureciendo sus propios roles, causando pérdidas entre sus seguidores e inversionistas minoristas. O sea, estos criminales, estos criminales hacían un post, subían el precio, vendían y borraban. En muchas ocasiones eliminaban el post. Ninguno de los demandados principales revelaban que planeaban vender. Eso se lo guardaban, esa parte. En algunas ocasiones los demandados principales mintieron acerca de perder dinero en acciones particulares, cuando en la realidad se habían beneficiado generosamente con el fin de generar confianza entre sus seguidores. Confianza que era necesaria para perpetuar el esquema y asegurar de que los seguidores continuaran comprando acciones en base a sus futuras recomendaciones. O sea, ellos en ocasiones decían, perdí dinero, cuando realmente no estaban perdiendo dinero. Cuando la acción se iba hacia el sur, se iba en pérdida, ellos decían, wow, perdimos, vamos a aprender y vamos a seguir para adelante. De hecho, en privado y en chat de conversaciones grabadas, se jactaban y se reían de obtener ganancias a expensas de sus seguidores. Oigan eso, señores, hay pruebas y evidencias de que ellos, y lo vamos a ver más adelante, decían, coño, compré, no sé, compré CII y perdí 20 mil dólares. Y después iban ahí mismo en el disco y hablaban en el grupo, wow, cuánto ganaste. Sí, yo gané 100 mil dólares. Sí, acabo de ganar 10 mil dólares más. Ja, 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 qué estúpidos mis seguidores por creerme. No se preocupen que vamos a ver cuáles eran estas cuentas en dado caso que usted tal vez siga a uno de estos bandidos. Los demandantes principales promovieron engañosamente acciones a través de tres canales, Discord, Podcast y Twitter, que lo tenemos todo. Ok, vamos a correr hacia adelante, hacia los detalles. Cada uno de los demandados acumuló un número sustancial de seguidores donde publicaban regularmente sobre acciones que están manipulando. El término Fintuit se refiere a que a la comunidad de usuarios de Twitter que tuitean regularmente sobre finanzas y mercado de valores. Los demandados se consideraban influyente dentro de esta comunidad de finanzas Twitter, como Genesí, que comentó en un chat privado de Discord. O sea, la SEC hizo una investigación y tiene todos estos chats. 20 de nosotros somos los que corremos Fintuit y tenemos más dinero que algunos países. Oigan, oigan qué humildes también eran. No, solo 20 de nosotros somos los dueños, como a veces uno se refiere a Crypto Twitter. Aquí es Fintuit, es Twitter finanzas, Fintuit. Somos los, somos 20 y nosotros tenemos más dinero que algunos países. Chequeen esta parte aquí, muy importante. Cada uno de los demandados incluyó el descargo de responsabilidad en su cuenta de Twitter, de que no promocionaban recomendaciones de acciones ni asesoramiento financiero. Ellos creen que eso los iba a salvar. Atención, un descargo de responsabilidad no te salva, no te va a salvar. Es tus hechos, lo que tú hagas, tus actos. Tú no puedes venir, por eso que a mí yo he pensado en poner de que un descargo de responsabilidad y tal, pero hacer otra cosa. Ok, yo mentirles a ustedes y venir a decirle aquí, acabo de comprar Dogecoin sin yo haber comprado Dogecoin. Entiendan cuál es la parte del crimen aquí y qué es lo malo que ellos estaban haciendo. Ok, es mentirle. Decir una cosa y hacer otra para estafarlo, para obtener un beneficio. Eso es lo que va a aprobar la SEC. Eso es lo que alega la SEC, no marciano. Así que eso de que poner de que no doy consejo financiero, eso no vale realmente. Ok, ellos lo agregan aquí. Cada uno de los demandados incluía esos descargos de responsabilidad, pero tenían la intención de que sus seguidores al actuar sobre sus tweets promocionales y entendieron que sus seguidores lo harían. O sea, ellos ponían, no damos consejo financiero, pero ellos sabían que ellos daban esos consejos, que no serían consejo financiero, pero usted entiende a lo que yo me refiero. Daban esos consejos para obtener un beneficio. Ok, Constanti, por ejemplo, reconoció en una entrevista con Nib y Génesis en PGIR, yo entiendo que si llamo algo, esto es, yo entiendo que si digo algo de que compren algo, ya sabes, todos y hasta su mamá lo van a comprar. Esto él lo dijo en un en vivo, en público. Yo sé que si yo digo, compren Apple, todo el mundo, hasta la mamá va a comprar. O sea, ellos están admitiendo de que ellos saben que tienen ese poder, que la expectativa se refleja y cientos de tweets de los demandados, incluso los siguientes ejemplos. Y aquí hay ejemplo a continuación durante el periodo correspondiente. Esto es durante el periodo 2020-2022. Si no hiciste operaciones bancarias con la pandilla, entonces no sé qué pasa. Dio esta alerta en Twitter, en Zafar Trading y el Discord, que era 1000% gratis. Cooperman, Tony Coops, dijo, espero que todos hayan apostado por este. Hice exactamente lo que dije. Oye, ahí es que está la mentira. Ok, porque tú tienes libertad de decir, voy a comprar Chiba y comprarlo. Es la mentira. Entradas de soporte y luego HNDO máximo del día. No quería seguir hablando de eso. Aquí está. Misty Mac dijo, muy bien, Goglins. Salgo por el día. Todos deberían haber apostado conmigo en la llamada inicial de EXPR a las 5 y 15 en la entrada en el DIP hace unos segundos. Los amo chicos, los veré toda la mañana para ganar dinero estúpido con ustedes otra vez. Nunca me cansaré de inyectar dinero a cuentas bancarias de mis seguidores. Vamos todos a ser ricos. Todos y cada uno de mis miembros de ATLAT, era como el grupo que ellos tenían, ATLATS, tienen el mismo objetivo, alejar a la mayor cantidad de personas de la esclavitud de 9 a 5 y llevarlo al área de la libertad financiera y el dinero. Nuestras bancarias, mucho más gratificante. Zach Morrie y MacLock. Esos eran los grupos que tenían. Ahí dan más ejemplos de todo lo que ellos hacían. Los demandados promocionaron regularmente su propio éxito en el comercio de acciones y las riquezas sustanciales que les trajo, junto al éxito de las personas que siguieron sus asesoramientos con el fin de promover su esquema y animar a sus seguidores en las redes sociales a actuar en consecuencia de sus recomendaciones. Por ejemplo, y aquí hay varios ejemplos de Génesis, el 15 de junio del 2020 tuiteó Día decente para Columbus, tuve que lidiar con algo personal temprano esta mañana pero trabajando en algunos ganadores. Nuevo lo pasé genial con mi chico Notorious Alert. Una hora, hermanos, analogía y lecciones. Un millón en menos de un año. Operando acciones. O sea, ellos compartían su gran éxito, sus grandes riquezas, pero era para promocionar su esquema fraudulento claramente. Aquí hay más ejemplos y más detalles. Entonces, obviamente, los carros que no pueden faltar. Un vendehumo. En el librito del vendehumo, ese es el primer capítulo. Tienes que tomarte una foto con un carro. Ok, y yo sigo a Zach Morris, yo lo sigo. Y yo veía muchos de esos vehículos y yo, wow, wow, wow. El tipo es millonario. El tipo debe ser un trader duro, pero no era ningún trader duro, nada. Lo que hacía era estafar a sus seguidores, porque yo vuelvo a lo mismo. Si tú eres tan duro haciendo plata, ¿por qué tú tienes que mostrarme una foto donde hay un Ferrari, donde hay una vaina para convencerme? Si tú eres tan duro haciendo plata, sigue haciendo tu plata y deja de estar tratando de convencerme. Ok, aquí hay más ejemplos, más Lamborghini Adventure, más de todo, con colores súper ridículos y que súper llamen la atención, porque de eso se trata este negocio, de eso se trata el juego de estos estafadores. Los tweets, como los identificamos anteriormente, sirvieron para promover esquemas. El esquema al convencer a seguidores a actuar de acuerdo a las recomendaciones de los demandados principales. Probablemente conduciera a la riqueza significativa y presentando falsamente sus métodos comerciales como accesible para cualquier persona dispuesto a aprender. Parte del esquema. Como se describió anteriormente, los demandados vendieron repetidamente acciones en contradicción directa con sus declaraciones. Ahí es que es el punto, señores. Los demandantes vendieron repetidamente acciones en contraria. Ok, ellos vendían sus acciones, sus stocks, en acciones en contradicción directa a lo que ellos decían. En palabras simples, decían una cosa y hacían otra. Hacían una cosa y decían otra. Ahí es donde está el crimen y el deceiving, el engaño, el engaño y la mentira. Decían que seguían comprando y manteniendo sus posiciones en previsiones de precios en altos acciones. Esta práctica se denomina como dumping. Y a pesar de deshacerse repetidamente de sus acciones, como lo recomendaron a sus seguidores, los demandados principales aseguraron a sus seguidores y al público en general que no se involucran en ningún en dicho comportamiento. O sea, ellos lo hacían y decían yo no lo estoy haciendo. Como lo ilustran en las declaraciones y publicas y publicaciones falsas y engañosas a continuación en el periodo relevante. Aquí está algo así. Ya sabe, podemos salir nuestra propia pérdida, lo que sea. Siguiente. Ven, todo esto son tweets, evidencias Twitter con fotos, con el enlace directo que aunque ellos lo borren, la fe, la SEC tiene manera de mostrarlo. Ok, no es algo que ponga un youtuber ahí con puro Photoshop, como andan diciendo por ahí de que yo recomiendo, de que compren, eso no va a caer en una corte. Eso no va a funcionar en una corte porque es mentira y no sucedió. Así que sigan durmiendo de ese lado. Y no estoy bombeando y descargando a nadie. ¿Por qué vendería cuando realmente creo que REVT va a llegar a los 1.50 o a los 2 dólares? Los que odian se vuelven locos por ver a alguien ganar y salir sin las acciones de bajo, bajan un 3%. Todo lo que publico es información al respecto. O sea, él está diciendo que no está haciendo dumping, bombeando y descargando. Pump and dump. Eso es lo que quiere decir. Él dice, ¿por qué vendería si yo realmente creo que REVT va a superar el dólar y los 2 dólares? Ok, aquí está todo. Señores, evidencia tras evidencia. Estas declaraciones falsas y engañosas fomentaron un esquema que los demandados principales generaban confianza. Voy a dejar de decir los demandados principales, voy a decir en donde estos estafadores, para que ustedes entiendan bien, generaban confianza entre sus seguidores para que los acusados principales pudieran continuar promover engañosamente acciones y continuar obteniendo ganancias, vendiendo las acciones. Los demandados entendieron, entendieron que estaban participando en un mercado ilícito, un esquema de manipulación y que estaban beneficiándose al engañar a sus seguidores. Los acusados a veces discutían sus esquemas en chat de voz de Discord que creían que eran privados. Estos estúpidos, bien bonitos y tranquilos, pensaban que los chats de voz eran privados cuando estaban siendo grabados. Pero estaban siendo grabados. Por ejemplo, el 1 de marzo del 2021, Niffy Copperman, juntos con otros, discutieron la manipulación del grupo de valores de GTT Communication, que en ese momento cotizaba en la bolsa de New York a dos. Aquí le mostramos la conversación. Caballero, que te atrapen. Ese es Niff, ese es este, Niff. El traductor pone caballero, pero el nombre de él es Niff. Estamos robando a los malditos idiotas su dinero. Admitiendo que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Es muy gracioso porque puedo ver, puedo ver la línea de tiempo de esto. Cuando lo recibo en teletipo, enviar a Dan, que se va. Aquí esta partida no la entendí muy bien. Mi otra cosa también es bien. Si perdemos en uno de estos, hemos ganado como en 100. Así que tenemos que recordar con esto, Ultra, Ultra, que es el nombre de Ryback, todos hacen lo mismo. Es como puas baja por segundo. Luego salen los revendedores como sale Gary. Entonces, Copperman y Niff, es que eso no se entiende muy bien porque ellos están hablando en un chat de voz. Y luego se ponen jodido buco, pero no, no es solo eso, como lo que el Ryback hace lo de alertado. Vamos a leer esto, que es lo que yo anoté. Cooperman y Niff y otros estaban observando el precio y el volumen de la sacción de GTT en tiempo real. Durante la conversación, un individuo no identificado exclamó, Guau, que gran basurero, como que guau, what a garbage. Cooperman luego comentó que entendía que al menos uno de los acusados principales, ahí está el nombre, estaba vendiendo en ese momento. Dijo, me gusta verlo en mi cabeza saliendo de la vela. Como, o sea, que ellos se burlaban y decían como que yo me imagino cómo debe de estar Dan vendiendo ahora mismo, como que y disfrutando mientras se hacen millonarios a costa de sus seguidores. Niff respondió, otra llamada de Banger, chicos, refiriéndose a la promoción. O sea, él le decía, otra llamada, vamos, vamos a promocionar ahora. Niff continuó burlándose de sus seguidores que estaban perdiendo dinero, como con el volcado de acciones de esta persona, de RightBark, que derrumbó el precio de las acciones. Y todos los seguidores de RightBark son como que, eh, no podemos vender hoy. No me quedan transacciones diarias, diablo. Guau. En la bolsa de valores, para los que no entienden, guau, qué basura son esta gente. En la bolsa de valores, tú tienes un número para vender diario. Si tú tienes menos de 25 mil dólares, tú tienes un número de comprar y vender. Y si la acción se está yendo a cero, tú y ya tú compraste y vendiste, el número que tú tienes, creo que son tres, ya tú no puedes vender. Por más que la acción se esté cayendo, tú no puedes vender porque te van a bloquear la cuenta por 90 días. Y ellos se burlaban de eso, de cómo habían seguidores que decían, hey, no podemos vender porque no me quedan transacciones diarias. Niff se burla de los seguidores que provocaban risa. Ok, dice, Niff se burlaba de los seguidores de Ray-Ban, provocando risas. El grupo siguió burlándose de los seguidores de Ray-Ban, jugando el papel de uno de los seguidores de Ray-Ban. Copperman preguntó, este es un columpio provocando la risa. Niff continuó imitando a los seguidores de Ray-Ban. Por favor, sea un columpio. Ok, es como que, por favor, como que sea, ¿cuál es la palabra? Como que sea una bajada que va a volver a subir. Ok, Niff se burlaba de los seguidores de Ray-Ban, diciendo como que es un columpio, es un columpio. Que por favor, sea un columpio. Porque esperaban que el precio iba a rebotar cuando no iba a ser así, porque ya todos ellos vendieron. En otra llamada de Discord grabada el 24 de febrero del 2021, involucró a Niff, Copperman y otros. Niff reconoció que entendía la primaria. Los demandados estaban manipulando el mercado y explicando por qué publicó menos promociones, menos recomendaciones en Twitter y Atlas que los demandados principales. O sea, Niff estaba explicando por qué él no hizo tanta promoción al esquema ese día, en ese día específico. Cuanto menos menciono una acción, es menos probable que me involucre. Me estoy riendo porque sucedió algo. No sé si Dani lo cortó y me estoy imaginando que Dani no lo haya cortado. Cuanto menos menciono una acción, es menos probable que me involucre cada vez que todos. Atla tenga una, imagínate que Atla tenga una maldita demanda colectiva. Estoy jugando en esto extremadamente inteligente. Oye, él se pensaba que era el más inteligente. Yo estoy jugando esto de manera inteligente y muy cauteloso, porque yo quiero hacer esto a largo plazo. Si no crees que todos, si no crees que todos estos cabrones van a la cárcel o al menos los demandan, estás loco. O sea, él está diciendo de que tú no crees que pueden demandar a todos estos cabrones. A nosotros no. A ellos lo demandaron es por jugar estúpido. Ok, es manipulación de mercado en el tribunal. Manipulación de mercado. Quiero decir, busca la definición. A pesar de entender, ok, que estaban participando en el mercado de manipulación y aprovechándose de las recomendaciones engañosas a sus seguidores en Twitter, Atlas, Safari, Nips continuó promoviendo a los demandados como comerciantes expertos en P, G y R y les promocionó una plataforma para vender esas declaraciones engañosas. Ok, o sea, esta persona, esta persona no hacía la promoción como tal, no hacía tanta. Él trataba de protegerse un poquito y él simplemente promocionaba a los otros como que ellos son los expertos. Él en su mente buscaba obviamente protegerse. Hay muchísimo más, señores. De hecho, aquí hay uno que está diciendo que Arek me sacó. Muchachos, lo siento por este. Perdí 20 mil dólares. Aquí parece que vendieron 1.5 mil millones de acciones en cinco minutos. Lo siento por cualquiera que se fue conmigo. Tenía buenas noticias esta mañana, pero no quería ir. Buscaré una mejor. O sea, aquí esta persona, Ryback, ¿verdad? Decía que perdió 20 mil dólares, pero de hecho había ganado 7 mil vendiendo esas acciones. O sea, claramente estaba mintiendo. Y más de 6 mil dólares con otras acciones. Señores, aquí lo que tú vas a ver es ejemplo y ejemplo y ejemplo de lo que hacían con conversaciones grabadas. La tienen muy, muy feo. Vamos a ver este. Al día siguiente, por la mañana, el 29 de septiembre, Irvan compró 100 mil acciones por un promedio de 327 dólares por acción. Un minuto después de comprarla, a las 10 de la mañana, dijo, Say, get ready para la siguiente etapa. Estamos apuntando a 4 dólares hoy. 5 minutos después, oye, en esta esperó 5 minutos, vendió todas sus acciones a 3 con 33. O sea, la compró a 3 con 27, 100 mil acciones. Vamos a buscar la calculadora. 100 mil acciones por 3.27. Eso es 327 mil. Y las vendió 100 mil acciones por 3.33. 3.33 mil. Hizo como 6 mil dólares ahí. Ahí hizo 6 mil dólares como un juego bien tranquilito en cuestiones de minutos. Porque esto es pompear. Ese primer minuto, ese primer instante. Y decía, más tarde ese día, Constantin continuó promocionando CEI, tuiteando un precio objetivo de 10 dólares por acción. Y dijo en su Twitter, los cortos de CEI están jodidos. Nos vemos en 10 dólares. Cuando ya él había vendido. Ya el video está siendo un poco largo. Yo subrayé más aquí, más interesantes, como pueden ver. Pero aquí es lo que ellos lo van a acusar. Ordenado a que devuelva todo el dinero con intereses previos al juicio. Todas las ganancias ilícitas obtenido con la conducta ilícita y la mala conducta. El engaño a los inversionistas. El engaño a sus mismos seguidores. Esperamos con ansias que la justicia pueda demostrar todo esto. Porque vuelvo y digo, estas son las acusaciones. Estamos viendo un PDF. Pero si David, si Burkett, Andrew, si estas personas de la Bolsa de Valores lo están haciendo, es porque ellos tienen suficientes pruebas, creo yo, para ganar este caso y hacerlo pagar. Y que este tipo de conductas como ratas se detengan. Aquí tenemos a los genios. Oye, míralo aquí. Ellos están actuando normales. Como si nada sucediera. Son ricos, como tú puedes ver. Viven la buena vida. Como volverse rico. Este es otro también. Tomy. Obviamente los nombres no son reales. Mira, Googling Gan. Siempre tienen una ganga. Millionaire Day Trader. Que si yo qué. Breast Feeling. Aquí hay un video de cómo es su vida. Van a hacer un video de cómo es la vida de un millonario. Bien bonito. Se vive en la vida, señores. Gary Trey. Obviamente con su foto, con su Mercedes Benz. Ven ahí, tranquilito. También haciendo la misma promoción. Este es Mystic Mac. Son del mismo grupito. Hope Himmy, no Earth. Y aquí está. Everything is my opinion. Que si yo qué. Yo hago trade y lo publico. Eso es lo que ellos van a decir en la corte, señores. Este de New Jersey, como pueden ver. Si vemos la foto, vamos a ver muchas compras. Un alborito de Navidad. Viviéndose la buena vida. Porque eso es lo que ellos quieren mostrar. Lady Backman. Different Multitrader. Aquí. Ese es otro. Y este es otro. Y este es Stack Sniper. Disclaimer. Mira. My tweets no son recomendaciones. Pero manda tweets. Eso es como que contradiciéndose. Kobe desde el 9 de diciembre. Bueno, esta no ha tuiteado desde el 12. Estamos a 15. Esto salió el 13. Vamos a ver qué le dice la gente. Ah, un pequeño update en tu video. Tú puedes contratarme como tu abogado. Y aquí está. Don't drop the soap when you're going. No dejes caer el jabón. How is that possible? Float 2 million. Hey, Ultra Cold. Please send me an update. Yo siempre quería saber cómo se siente ser investigado por la sed por fraude. Gracias. Y aquí están los nombres. No la tienen bonito. Un mensaje no haga el mal, señores, porque te están viendo y te están escuchando. No te creas más inteligente que el aire. Marciano Finanzas, cierra sesión.